Ya, entonces acá ya nos encontramos a un nivel de C3 De posterior a anterior vamos a encontrar trapecio, ecón, ligamento nucal, esplenio de la cabeza y semiespinoso de la cabeza Ya, luego entre ellos van a empezar a sumarse tres músculos Ya, de medial a lateral encontramos longuísimo de la cabeza, esplenio del cuello y el elevador de la escápula Que es este más grueso, ya, y luego mucho mucho más profundo, pegados acá ya al cuerpo de la vértebra Vamos a encontrar al semiespinoso del cuello, a los interespinosos Los multifíos, que son estos más gorditos, y los rotadores, ya, que son estos pequeñitos A anterior vamos a encontrar el largo del cuello, el largo de la cabeza Y se va a empezar a ver el miloyoideo